La Fiscalía General de la Nación, a través de las direcciones especializadas de extinción del derecho de dominio y contra los delitos fiscales, impactó el patrimonio ilícito de una organización criminal dedicada al contrabando de cigarrillos provenientes de Curacao, Aruba y Panamá. El ente investigador determinó que la red criminal contaba con una estructura interna jerarquizada que cumplía roles claramente determinados. Una mujer sería la responsable de impartir las instrucciones para evadir los controles policivos, fiscales y aduaneros, al igual que para ocultar la procedencia de los dineros. De esta manera, integrantes de esta estructura ilegal comercializarían distintos bienes, además de constituir establecimientos de comercio para desviar la atención de las autoridades. En desarrollo de las investigaciones, una fiscal de extinción del derecho de dominio evidenció la asistencia de siete inmuebles, siete vehículos, una sociedad y nueve establecimientos de comercio ubicados en Maicao La Guajira y Barranquilla Atlántico. Sobre estas propiedades fueron impuestas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión. La Sociedad de Activos Especiales SAE será la encargada de administrar los bienes avaluados preliminarmente en cerca de 3.500 millones de pesos. La Fiscalía habla con resultados.